Esta canción y caricia, borrascosa como el mar, donde vivir sin amar la vida se desperdicia. Se quedan pues con los braviosones Juegos y Chilenas de Santiago Pinotepa Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Rodaría por el suelo, mujeres como tú ya no me causan desvelo, me he comido cucha grande, no chicharrones con velo. El doctor te dio un dictamen y hoy me siento en agonía, ya no respondes como hombre, pero eso no es culpa mía, ni aunque te pase corriente, ya se acabó tu batería. ¡Suscríbete al canal! No voy a rogarte negra, no más por tu linda cara. Mujeres de mi tierra mejores y no interesadas. Te voy a dejar con ella, vestida y alborotada. Si piensas que me dejaste como una novia en el rancho, de risa me estoy muriendo y el orgullo lo traigo ancho. Porque a los hombres como tú, luego, luego se los busco a su sancho. Morena, dame una prueba de que me quieres tantito, porque ya me estoy enfadando de beberme puro caldito. ¡Ay, negra, ya tengo ganas de tronarte los huesitos! Este halago sí me agrada y ya me pusiste a pensar. No lo niego, si me gustas nos podemos arreglar. Pero quiero estar segura que hay miras hacia el altar. Quiero hechos, no palabras. Mejor ponte a trabajar. ¡Arriba, pinotapos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.